Ya sea tarde o temprano, Baja California Sur contará con un cable submarino que lleve electricidad a la península desde el Sistema Interconectado Nacional, aseveró Carlos Mendoza Davies, gobernador del estado. Por supuesto, yo creo que eso, a ver, hay que ponerlo muy claro, eso va a suceder, el tema del cable submarino es algo que tiene que suceder, no puede Baja California Sur estar aislado de un sistema eléctrico. Digo, podemos estar 10 años más así, pero eventualmente sucede, lo que yo quiero convencer es que si es algo que va a suceder, si es sensato, si es razonable, pues ¿por qué no empujamos para que suceda más pronto y no más tarde? Mendoza Davies precisó que esta obra ni siquiera le costaría al gobierno federal, sino que sería una inversión por parte de la iniciativa privada. Es un cable que como estuvo planteado en años pasados no le costaba al gobierno, era un cable que se iba a hacer con inversión privada y que es perfectamente rentable el que un privado pueda hacer una inversión como esta y a nosotros, pues que lo haga el gobierno o lo haga un privado nos da exactamente lo mismo, lo que necesitamos es el cable. Entonces vamos a seguir insistiendo por supuesto en ese tema. Por otro lado comentó que se reunirá a mitad de semana con el director de la Comisión Federal de Electricidad para tocar temas en la materia y que afectan a Baja California Sur. La próxima semana, el próximo miércoles me recibe el señor director de la Comisión Federal de Electricidad, el licenciado Manuel Bartlett, hablé con él, me manifestó su preocupación que tiene a propósito de lo que está sucediendo en Baja California Sur y me garantizan que no se trata de un tema de falta de capacidad para producir, sino que se trata de temas que lamentablemente han surgido problemas de operación en las plantas que han llevado a que varias de las generadoras de electricidad que hay en Baja California Sur, pues hayan tenido que suspender al mismo tiempo sus trabajos. Están corrigiéndose, están arreglándose y de manera paulatina habrán de irse poniendo a trabajar de nuevo, pero quisiera yo pues esperar a regresar de esta reunión en donde me habrán de dar detalles seguramente mucho más puntuales a propósito de esto. Pero manifestó el señor director que está consciente que están preocupados y que están ocupados en atender a Baja California Sur. Reporto para CPS Noticias, Claudia Viles.